de actividad de nuestro condado de Miami-Dade. El día de hoy queremos agradecer a Glovestar. Ellos son una empresa dedicada a envíos a Cuba. Si quiere hacer cualquier envío a Cuba, llame directamente a Glovestar con el número de teléfono 305-504-2800. También si de limpieza de carro se trata, y esa limpieza que usted no tiene tiempo de ir a un car wash, a dejar el carro, volverlo a buscar, ellos pueden ir a la comodidad de su hogar o trabajo. Es 305 Miami Car Wash. Se dedican a todo lo que es el completo detailing del carro. Llámenlos al 786-479-9323. 786-479-9323. También queremos agradecer el día de hoy a La Marilita, Ron Cubano de 18 años. Es un ron que va a estar lanzado aquí en el condado de Miami-Dade a partir del mes de noviembre. Y tiene una historia muy bonita. Justamente su nombre dice parte de esa historia. Este ron cubano, La Marilita. Y para mayor información de cuándo sale, dónde lo puede conseguir y cuál es su historia, tras de este ron, puede llamar al 305-302-0998. 305-302-0998. Siempre hacemos este énfasis, Giovanni, de mantener la relación con el negocio local. ¿Por qué? Porque precisamente, si usted sabe, tiene una persona que está cerca de su trabajo, de su negocio, que conozca, que ofrezca un buen producto o un buen servicio, recomiende. Lo recomiende a esa persona que está aquí en nuestro condado, que de esa persona produce muchas fuentes de empleo y dependen también muchas familias. Es la importancia de valorar el comprar local. Así mismo es, Wendy. Qué bueno que esos negocios se les dé la oportunidad de anunciarlo. Y creo que también otra cosa, Wendy, que es importante para nuestra fundación.